Queremos seguir con más música nacional, así que esta música muy especial de Tierra Adentro, que hace poco estuve en las nominaciones de los Latin Grammy. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá, que también ha estado siguiendo la transmisión. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá, que también ha estado siguiendo la transmisión de Alto Verá, que también ha estado siguiendo la transmisión de Alto Verá, que también ha estado siguiendo la transmisión de Alto Verá. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá, que también ha estado siguiendo la transmisión de Alto Verá. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá. Un saludo muy especial a toda la gente simultánea eterno y todos sombrosos J Airlinesplay Le持ia Svil. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá. Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Verá. Un saludo muy especial a toda la gente que está extras para céralecer. ¡Arriba la música nacional!